Yo recién vengo de trabajar, ahora se ha empezado a desagotar un poco. Pero es algo increíble, porque yo creo que si hay alguien que tenga el corazón de que se pueda, o sea, que se pueda en este, como es, doler de lo que está haciendo, de lo que está pasando acá, yo creo que con una bomba que esté constante, nosotros no pasaríamos esto. ¿Con la lluvia de ayer se empezó a inundar? De hace dos, tres de ayer estábamos inundados. Y el agua bajó muy poco, digamos. Muy poco, ayer nada, nada porque no había bomba, es una bomba chiquitita así, imagínate, está todo mal hecho. Ahora han colocado reenforzado como para que el agua empezó a bajar, o por lo menos lo que están viendo. ¿Por qué? Porque trajeron la bomba porque la gente iba a ir a cortar la ruta. Y porque nosotros en Alto Verde somos bastante pacíficos, como lo estaba hablando. Allá en el bañado yo voy a la iglesia con las tines y veo cómo cortan, y así le dan molillas, yo digo, molestando a otra gente que también están trabajando. ¿A usted qué le afectó la casa? Todo, 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 el patio, todo, completamente, todo lo vecino. O sea, para salir tiene que sí o sí atravesar charcos de agua, va. Arriba de la rodilla el agua, imagínate. Mirá, así que bueno, y fíjate que si yo no sé si lo entendente, todos aquellos que están poniendo la cara, que se preocupen un poco por Alto Verde, porque bastante pacífico, porque no tenemos ruta quizás, ¿no? Iban ahí a cortar y trajeron la bomba. ¿Qué necesidad de que pase todo esto? Sabiendo que si estamos en el agua pueden traer una bomba tranquilamente, mirá, está desabotando, mirá, fíjate cómo está desabotando rápido. Imagínate que toda esta agua está contaminada porque aquí hay pozo. Imagínate. Están desbordados, los pozos... Están desbordados, están todos contaminados, con de todo, con de todo. Y las criaturas están en el agua, tenemos que pasar por el agua, no nos queda otra. O sea, yo creo que tendrían que tomar conciencia las personas que están ocupando de esto, que no vuelva a pasar. No, 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 no ¡Gracias!